Desesperado mujer, dos reyes, al pasar un día el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó, ayúdanos, rey y señor mío. Ella respondió, esta mujer me dijo, trae acá a tu hijo, nos lo comemos hoy y mañana comeremos al mío. Cocimos, pues, a mi hijo, y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, trae acá a tu hijo para que nos lo comamos. Pero ella ha escondido a su hijo. Gracias por ver el video. Gracias.